¡Vamos! ¡Tenemos problemas más hordos! ¡Vamos! ¡Aquí, vengo! ¡Tres bajas! ¡Os estáis quedando sin gente! ¡¿Pero qué haces?! ¡Ayúdame! ¡No te calles, te mando yo mismo! ¡No puedo respirar! ¡Volveremos cuando el murciélago esté muerto! ¿Pero qué? ¡No! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¿Es que nadie me va a ayudar? ¡Eh! ¿En serio? ¿Os ha ganado a todos? ¡Otra vez! ¡Qué necesito! ¡Un ejército de monstruos! ¡Tienes que acabar con esto ya! Antes de que sea demasiado tarde ¿Acabar? ¡Pero si la gente se muere por ver qué hago ahora! ¡Suéltale ya! ¿En serio? ¿Vale? Si tú lo dices, Batman ¡Por favor! ¡Uy! ¡No! Tienes que darte un poco de prisa, Batman ¡A este paso jamás me cogerás! Tengo que cortar la corriente de esta sala ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Para, por favor! ¡Yo no soy importante! ¡No puedo ayudarte! ¡Es el murciélago! ¡Voy a hacer picadillo los huesos! ¡Marchácalo, Batman! ¡Sigue dándole! ¡Túmbale ya! ¡Vamos con esto, Batman! ¡Otra vez! ¡No tenéis nada que hacer, lujos! ¡Voy a hacer pedazos! ¡No! ¡No vais a durar ni un minuto contra Batman! ¡Voy a raspar pedacito a pedacito! ¡Te voy a freír el culo, Batman! ¡Machácalos, Batman! ¡Estás bien, tío! ¡Acaba con ellos, Batman! ¡Te voy a destrozar la cara! ¡No tienes nada que hacer! ¡No se lo siente! ¿Que alguien levante del suelo al pobre Batman-C? ¡Para, por favor! ¡Yo no soy importante! ¡No puedo ayudarte! ¡Se está aquí! ¡Vamos! ¿Esto es todo lo que tienes? ¡Esto le dolerá! ¡Acaba con ellos, Batman! ¡Te voy a grabar mi nombre en la casa! ¡Te voy a dar un palito de fuente! ¡Un baleno de suelo! ¡No habrá su propio un minuto! ¡Esto tiene que no haber! ¡Te voy a estampar esto con ti a tu maldito cráneo! ¡Achécalos, Batman! ¡Te voy a grabar mi nombre en la casa! ¡Te voy a recargar el culo! ¡Acaba con ellos, Batman! ¡Te voy a dejar! ¡No te voy a dar ni un minuto contra Batman! ¡No te muevas! ¡Te voy a estampar la cara contra el...! ¡Dios! ¡No tenéis nada que hacer, ilusos! ¡Te voy a dar una paliza de muerte! ¡No es que me encanta! ¡Te voy a bajar! ¡Chácalos, Batman! ¡Estás muerto, Batman! ¡Va a pangrar, murciélago! ¡Pasad! ¡Estás muerto, Batman! ¡Te voy a destrozar la cara! ¡Está bien! ¡No vais a durar ni un minuto contra Batman! ¡Te voy a cortar la cabeza, Batman! ¡Acaba con ellos, Batman! ¡No es que te pegue, idiota! ¡Marchén calor, Batman! ¡Voy a dar un... ¡No tenéis nada que hacer, ilusos! ¡No tenéis nada que hacer, ilusos! ¡Dale otro puñetado! ¡Quiero darles las gracias a mis fans por su inmortal apoyo y a los habitantes de Gotham, a quienes veré muy, muy pronto! ¡Para, por favor! ¡Yo no soy importante! ¡No puedo ayudarte! ¡Te atras, murciélago! ¡Macháquenos, Batman! ¡Sigue dándole! ¡Te voy a instrupar a la corriente! ¡Ah! ¡Eso no tiene que dolar! Te voy a dar una carga más fuerte Te voy a rebanar Vamos ¿En cuántos pedacitos quieres que te deje? Está bien No dejes que te pegue, idiota No vais a durar ni un minuto Eso tiene que ver Voy a arrazar Acaba con ellos, basta Vas a sangrar o quieran Te voy a arrastrar pedacito, pedacito Te voy a dar una paliza al cuantos Dios ¿Puedes soltarme, Batman? Gracias ¿Estás bien? Sí Estos matones no tienen nada que hacer contra mí ¿Qué hacían aquí? Los que no me pegaban a mí Han ido ahí y se han puesto a hacer algo con los controles No tengo ni idea de qué estaban haciendo Yo me quedo aquí Puede que los hombres de Joker intenten recuperar el generador Sesión con paciente Pamela Lilian Asley 12 de noviembre 11.33 AM Buenos días, Pamela ¿Cómo estamos hoy? Bien Hoy es un día especial ¿A qué se refiere? Es el aniversario de mi nueva vida Cuando encontré mi verdadero ser Mi destino ¿Se refiere al incidente con el Dr. Woodrow? Sí ¿A qué si no? Claro que en aquel momento pensé que Jason me había envenenado Pero visto ahora, me hizo un gran favor ¿Y por qué cree que lo que hizo la ha... ayudado? Me enseñó un mundo más grande Un mundo que debo proteger Claro que mi primera oferta fue rechazada ¿Oferta? ¿Intentó matar a todos los habitantes de Gotham? Pues a veces hay que hacer una buena poda para hacer que algo florece Parece que Joker ha puesto una trampa en este panel de control Esto va a ser más duro que antes Pero es un riesgo que debo asumir ¡Mascale! ¡Suscríbete al canal! Creo que he cortado la corriente de ese generador de ahí Pero qué insistente eres, Batman Siempre un paso por delante ¡Dentro! De poco, tendré un ejército de monstruos titán Comiendo de la palma de mi mano Imagínate Me llevarán a hombros por las calles Mientras pisotean los cadáveres De todos esos ciudadanos inocentes Va a ser glorioso Yo te estoy deseando vernos Sesión con paciente Pamela Lilia Gasly 14 de noviembre 10 de 21 a.m. Hola Pamela Hoy quisiera volver a algo que dijo en nuestra última conversación Pregúnteme lo que quiera Dijo que su primera oferta para salvar Gotham fue rechazada ¿Cómo es posible que crea eso? ¿A qué se refiere? Liberó miles de esporas sobre Gotham, matando a cientos de personas ¿Cómo puede eso ayudar a nadie? Los humanos no me interesan, doctor Son horribles sapos de carne que van por ahí destruyendo a mis pobres pequeños Y con su avalicia y su apagalicia Pero, ¿no es usted uno de esos sapos de carne? Usted es, o era, una doctora también ¿Cómo puede traicionarnos? Es verdad, es la verdad Pero tú no, Estina Tú eres despedida Noto que tenemos una conversación ¿En serio? ¿Tú crees? Por supuesto El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!